Al Ayuntamiento de Huelva le faltarán a final de año un total de 15 millones de euros para cumplir con el plan de ajustes y evitar así tener que aprobar nuevos recortes o más subidas de impuestos. Así lo advierte el informe del interventor municipal que se presenta este miércoles en el Pleno, según ha denunciado el Grupo Municipal Socialista. Nos faltan 15 millones de euros. A mí me da igual el porcentaje, son 15 millones de euros de menos los que se van a ingresar en el Ayuntamiento a 31 de diciembre. ¿De dónde sacamos 15 millones de euros? Cuando ya han esquilmado, no voy a decir ya la capacidad contributiva de los ciudadanos de Huelva, cuando ya han esquilmado la capacidad económica de las familias. El portavoz municipal del PSOE advierte que el resultado de esto será la intervención del Ayuntamiento, ya que el consistorio, a su juicio, no tiene capacidad de seguir recortando o subiendo impuestos. Pero el año que viene el Ayuntamiento tiene que justificar el cumplimiento del plan de ajuste. Y si no tiene que hacer otro, y como tampoco tiene capacidad de cumplirlo, porque ya ha llegado al máximo, lo siguiente es que el Ministerio auditará al Ayuntamiento e intervendrá el Ayuntamiento. Gabriel Cruz ha explicado que el Ayuntamiento preveía ingresar este año 217 millones de euros para cerrar el ejercicio con un déficit de 19 millones. Pero el interventor establece, según Cruz, que ingresará 202 millones y que el déficit será de 34 millones.